Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a la discusión estamos en Touhou Touhou Auto de mierda Touhou 6 estamos en Touhou 6 Touhou es un juego emm... ¿Cómo explicarlo? Estos juegos donde tu estas con un personaje y debes esquivar obstáculos que es algo asi emm... porque iba a decir Undertale de repente Ya lo van a ver ya lo van a ver este juego seguro que muchos lo conocen la gente que ha estado bastante en internet bueno ya sabra de este juego esteeeeee Vamos a normal, vamos a modo normal Vamos a modo normal, este juego todavía no lo he probado Todavía no lo he probado, pero sé que más o menos la historia Esta chica, Reimu Y... Marisa, estas dos chicas son buenas Son, creo que eran sacerdotistas Saterosizas, no me acuerdo como se dice Que deben ir a proteger, a proteger A proteger un chingo de la historia, porque no me acuerdo Que era, pero bueno, ya empezamos De una vez, bueno como verán, ¿ven? Es todo como estos juegos De... disparar Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, pues Ufff ¿Cómo se lo explico? Vi un videíto, vi un videíto Nada más de un jefe, y fue como que dije Ufff, Dios mío, Dios mío, esto Esto me va a doler, si lo grabo esto me va a doler Pero bueno, quiero por... ¿Ven? Subí el nivel, dije, esto me va a doler Esto me va a doler bastante, porque la verdad es que es muy complicado Estoy jugando sin ver y me siento muy pro, pero no puedo ver las balas No, no hay balas Aquí está, mire, mire, acá hay un pequeño jefe Que es de los primeros Y dirán No es tan complicado, recuerden, recuerden Algo, estoy en modo normal, mire, mire, tengo un poder Especial, un ataque especial Que es con X Ahí ven, tengo más power Y cada vez voy mejorando más mi personaje Y aunque no se lo crean Me acabo de olvidar el puto nombre del personaje Hace un momento lo leí, ya me lo olvidé Ya me lo olvidé, pero bueno, eso me importa Ahora, el caso de esto, ¿Qué es lo que tiene especial este juego? Pues... Si han visto mis gameplays de Undertale Ya habrán visto cuánto he esquivado Pues eso de Undertale no es nada a comparación de esto Esto literalmente Te rompe, bueno, más o menos en los últimos niveles Que esto consta de 6 niveles nada más Pero bueno, sé que voy a sufrir nada más Ahí está Ahí está nuestro personaje Consta que este es el Touhou 6 Y hay unos cuantos Touhou todavía Y esto siempre lo quise grabar con el canal Nunca lo pude, estaba guardándomelo para esto Ven, ahí está un poco más difícil Ven, ven, está un poquito más elaborado Ok, y los jefes tienen diferentes fases Tienen... Tienen diferentes fases No quiero perder Son diferentes fases En donde tendrán unos ataques diferentes Oh por Dios La gente que... La gente que ha estado mucho en internet buscando memes y demás Conocerá los temas y demás de este juego De este juego Son... Este juego siempre destacó mucho en su música Hasta los viejos Porque hay Touhou muy viejos Destacó siempre la música Creí que me iba a matar Y lo voy a matar, y lo voy a matar, y lo voy a matar De una... ¿Qué? Está pasando Con el audio ¿Murió? Oh, Yoshi es que lo está escuchando mal ¿Murió? 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 Pues... Acaban de explotar mis parlantes Hay momentos donde no sabes cómo actuar Y simplemente te pones a reír Esto no queda así Esto no se va a quedar así Y ahora me preguntarán ¿Por qué es que no estoy usando estos? Si es que grito o algo una mierda así Y me voy para atrás o algo Este puto cablecito es muy corto Es irónico porque lo mejor del juego es la puta música Y los putos ataques, pero bueno, me las juego Mientras no me explote en la puta cara A jugar Como me cago en todo A ver No me jodas que se me puede Ser Eran mis parlantes favoritos Se me acaban de joder Se me acaban de joder en el puto video Si este video sale mal o algo Y esa parte queda grabada la voy a subir de todas formas De todas formas la voy a subir Pero que puta mala suerte, es en serio Dios mío, es en serio tan mala suerte Bien, aquí está el jefe del lugar Este es el jefe Oh Oh Tengo, 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 tengo un deber Tengo un deber Y ese es arreglar los putos parlantes Porque no me voy a quedar acá sin escuchar nada Siempre tiene que haber algo en un gameplay mío Que me cague todo Ok Ustedes no se lo van a creer Debería mostrarles en la cámara Le rompí a la puta Y estoy usando una pila Una puta batería Estoy utilizando mis parlantes con unos Con una pila Se rompió la ficha USB Voy a matar a todos Voy a matar a todos Que se escuche Que se escuche Puta mía Ahí está Ahí está Que se quede así Que se quede así No sé por qué me los pongo Pero me siento cool con ellos Ok ¿Dónde estaba? Ah, sí Este jefe Este jefe Este jefe No sé cómo se llama No sé cómo se llama No sé cómo se llama Pero bueno En sí Tiene unos ataques Y aquí tengo una bomba La bomba es Este ataque especial Que me acabo de Que me acabo de gastar Es eso la bomba El ataque especial Que me acabo de gastar Que cuesta mucho conseguir En la parte de la derecha Hay una parte que dice Player Donde tiene dos estrellitas Bueno, esas son mis vidas Y se supone que Después de morir Sienta cantidad No puedes revivir nunca más Bien, ahí aquí está Ice Fire of the Lake Sirmo No entendí ni una puta mierda Pero vamos a hacer como que entendí Y como que los ataques Los tiene un poquito más difíciles Que el anterior jefe Esto está más complicadito Esto está más complicado Una bomba Le voy a tirar una bomba La última bomba que me quedaba Esto nada más lo he visto en videos Pero era demasiado hardcore Como para mí Como que necesito una bomba ahora Para esquivar todo esto No, no No No, no, no Eso fue de pura suerte Es muy complicado Gracias a Dios Ok Cada vez Es un poco más complicada Creo que es la reina de hielo Decía algo de hielo en su nombre Creo que había jugado una canción Una canción en osu De este personaje Que usa Ok Ok Se llena de Y paró ¿Por qué? Uuuu Ok Quieto Muévete Ah No, no, no Hasta ahora estoy haciendo de puta madre Todavía no he muerto Y eso es muy Muy raro En gameplay de esquivar Oh por Dios Oh por Dios No Bueno, me morí Ya empecé con la primera muerte Vamos Ya empecé con la primera muerte Puedo usar bombas de nuevo Cuando me muero Ok Ya se está multiplicando Está tirando mucho De estas cosas Hielitos Creo que son hielitos No sé qué forma le verán ustedes Pero para mí son hielitos Vamos Sí Murió Murió Ok Ya estamos con el segundo jefe El segundo jefe ya muerto Son seis niveles Así que vamos a ver ¿Qué pasa? Cada vez también Los mini jefes O sea estos Insectitos O cosas que flotan en la pantalla Antes del jefe Se vuelven más fuertes A tal punto de joderte Demasiado Pero Demasiado, demasiado Miren, miren Miren lo que son estos Y compárenlos con los del principio Nada más Debo utilizar toda la habilidad Que he aprendido Y todos estos ejemplos De Undertale Que me he matado Bien Ok Ahora tengo todo mi poder al máximo Es lo máximo Que puedo lograr con este chico Casi, casi Bien Eh, tengo una vida Gané una vida Aquí está El jefe del lugar El jefe del Uh, casi muero Alcancé justo a hacer mi poder Este poder me hace indestructible Por un momentito Ok Todo está genial Nada de daño todavía Hacia mi Persona Bien No jodas Activo su otra fase aquí What? 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 Piensa Piensa Esto confunde Mucho Ah, morí Ah, justo una vida Eh, no Se me fue Se me fue el poder Se me fue el poder Dios mío Que me encanta la banda sonora Me acabo de morir Me quedo una sola vida en este Me encanta la banda sonora De este juego Me encanta La amo La amo Me acuerdo que Bueno Yo no conozco El juego recién ahora Lo conocí Pero Yo siempre me la pasaba Escuchando La banda sonora De estas cosas Nunca conseguí Nunca sabía que había Un juego de esto Eh, bomba Para empezar a darlele con todo Por si me mata Bomba otra vez Bien, ahora esquivar Esquivar como el loco Por favor Cambia de ataque Porque este está un poquito Bien Ahora no sé si se puso más jodido Que Creo que se puso más jodido Que antes Creo que se puso más jodido Que antes Uuu Mierda A ver Ah, ah, ah Por Dios Uuu ¿Este anda la esquivo? Sí, sí la esquivé Sí la esquivé ¿Cómo, cómo ven? ¿Cómo es que estoy jugando tan bien? Bien, bien, bien Gracias Dios Tengo una bomba Eh Bomba Justo en este momento Sí la necesito Ok Oh, Dios mío Dios mío Me escuchaba Estas canciones Me escuchaba todo el tiempo Oh Ok Oh Por Dios Sí, esta es la última fase Creo O sea, el último nivel Bien, bien, bien Hasta ver esto Esto, esto Uy, creí que me atacó Hasta ahora esto va bien Hasta Ah, ah, ah Hasta ahora esto va bien ¿Dónde está la parte jodida? Porque algo jodido va a venirse Ah Vamos Ah, Dios Puta mierda Ah, Dios ¿En serio? Bueno, bomba Y te voy a joder Y me dejas de molestar La bomba no le hizo una mierda Mierda Me cago A ver Bien Bien Ok, y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Me gasté un continue Hay continuas Hay continuas Pero son tres Y luego se te acaban Y chao Y adiós Y no me No me jodas Bomba Muérete Por Dios Me hizo gastar un continue Nada más tengo tres Nada más tengo tres Y tengo que sobrevivir Hasta ahora no sé en qué nivel estoy Creo que este es el cuatro Sí, es el cuatro Ok, ya estamos en el nivel cuatro Son seis niveles Así que No se crean Que tengo por tener Eso continue Pues me voy a salvar Pues no Porque esto se pone muy jodido Créanme Al final Va, no al final Si no al avanzar Porque miren Que ya está complicado esto Apenas al principio Creo que esto es más difícil Que el primer jefe Ya de por sí Ya de por sí Ya de por sí Me mató Perdí una puta vida Ya Nunca me estuve tan feliz De mi puta vida Perdí una vida Y perdí mis parlantes Bueno, está sonando ahora Pero ya me tienen Se rompieron Se rompieron los hijos de puta Oh, por Dios No me jodas Eh, como dije Como dije Esto se va volviendo muy complicado Al pasar El tiempo Necesito más vidas Vamos Oh, por Dios Dios mío Por Dios Bueno, aquí está el jefe Como verán Chiquitos sus ataques ¿No? Son muy pequeños Oh, muérete Bien, bien, bien Ah, me dio una bomba Me dio una bomba Bien, ahí está Oh 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 What 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 Nunca vi Que los Estas cositas Que te aparecen al principio Serán tan jodidas Porque nunca vi eso Nunca vi que fueran tan jodidas Ok Me gasté la última bomba que tenía Ay, Dios mío No me jodas No Ok Gasté mis dos Ok Los maté a todos No, siguen saliendo Ah, no, ahí están Bien Concentración aquí Aunque sea quiero matar a este Aunque sea quiero matarlo a este Y estoy feliz Y termino el gameplay Ok Concentración Concentración Uuuu ¿Por qué? Ah, ah Creí que me iba a deserrar Por un momento Y no iba a poder salir Ok Está un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Mucho complicado Casi Tuve que sacrificar una bomba Para salvar Me cago por mí Cuando hace esos poderes Oh, por Dios Bueno Lo voy dominando Un poquito esto Un poquito Nada No, por favor Sí Me salvé Me salvé Por poquito Siento que me va a matar esta Porque siento que esta Va a terminar conmigo Casi Casi Me acorraló En ese lugar Me acorraló Justo en ese lugar Ok No me dejo intimidar Porque se muevan Raro Para nada Y porque son muchas Y no dejan de salir Para nada Oh, Dios mío Bien Bien, bien Ya Les quedan en la fase 0 Bien Es mi oportunidad para Ay, no tengo bombas Iba a activar Oh, bueno Cominó 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 esos dos Oh Cominó Los dos ataques Me estoy confundiendo mucho Me estoy confundiendo mucho Me confundí mucho No, se me fue el poder Pero tengo bombas Y soy feliz Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto no es como un Undertale Donde te recuerdas El ataque y listo No Aquí es muy Muy diferente Muy difícil Muy complicado Oh, Dios Aunque sea, murió Creo Estoy contento Estoy El nivel 5 Y queda este Y otro más No creo llegar hasta el 6 Por como quedé Pero bueno Pero What? Me dio con todo Me dio con todo Eso sí fue demasiado duro Para el principio Me acabó de sacar una vida Oh, por Dios Bueno, llego a 10 millones de puntos Ahí en la parte superior derecha Me quedo aquí Un cuantino Nada más Cuando llego a 10 millones Es cuando Oh, por Dios Cuando consigo una vida Consigo una vida más Y eso me ayuda muchísimo Ay, Dios Oh Me quedo una vida Nada más una Ok Aquí está Esta sí sé cómo se llama Sakuya Se llama Ok Vamos Déjame respirar Casi 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 Vamos Muerte Vamos Por Dios Ok No me quedan más bombas Debo sobrevivir esto Aunque quizás quiero matar esta Y listo Oh Bomba Bomba Bien Una vida Una vida Dejo una vida Dejo una vida Cae, cae, cae Bien Bueno Tengo una vida más Tengo una vida más Por si acaso No puedo mirar La pura cámara Porque esto está Esto está Oh Por Dios Ok Ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me queda nada Me queda esta vida Y Y Y Y Y bueno No Ok Lon Ok 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 Concentrarte feco No Poder, poder, poder Obviamente aquí voy a morir Voy a fallecer Oh, por Dios Es como que quiero guardar la bomba Para un momento donde más lo necesite Casi, casi Casi, casi Creí que me iba a matar esa Estuve ahí nomás ¿Ay qué? ¿No me puedo mover? ¿Qué? 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 ¡Ay! 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 ¿Cómo? Para el tiempo ¡Aaaah! ¡No! Vamos para acá ¿Me voy a mover para los costados? Creo que es la mejor estrategia para que el cuchillo vayan para ese lado Pero aquí están estas cosas blancas ¡Aaaah! ¡No! 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 ¡No, no, no! Tampoco me deja escribir Tengo que hacerlo de lo clásico Sí ¡Jú! Bueno, quedé en sextima posición Y bueno, hasta aquí llegué Bueno chicos, si es que quieren que yo haga esto O sea, me lo termine, en serio Que creo que me va a costar mucho Si es que quieren que esto me lo termine, bueno, déjamelo abajo en los comentarios Y veré si es que me animo a pasármelo o no Y quién sabe si ponérmelo en la última dificultad Que es El lunático Y bueno chicos, si es que te gustó el video, por favor dale like Si tú eres nuevo, te invito a que te suscribas aquí abajo del video Sígueme en mis redes sociales que van a ser mi Facebook Mi Twitter y mi Instagram para estar al tanto de las cosas Y bueno chicos, chau, bye Chau, chau Chau